Esta tarde fue encontrado el contenedor con material radioactivo robado ayer en Tizayuca, estado de Hidalgo. Fue localizado a un kilómetro de Huipostla, estado de México. Este material radioactivo estaba fuera de su cabezal original, es decir, lo sacaron y depositado en un terreno baldío a un kilómetro de distancia del camión que lo transportaba. El contenedor había sido abierto y la parte radioactiva, manipulada por los ladrones por los que está esta noche en peligro su vida, al ser víctimas de la radiación. El camión y el material radioactivo robados el pasado 2 de diciembre fueron localizados en una zona despoblada del municipio de Huipostla, al norte del Estado de México. Esto lo confirmó a través de un comunicado la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en el que precisa que el cabezal y la fuente radioactiva fueron encontrados y toda la zona se encuentra coordonada y vigilada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional la Policía Federal y Protección Civil. En el comunicado, también se informa que las mediciones de la radiación realizadas hasta el momento indican que el cerco establecido es lo suficientemente amplio para proteger a la población. El director de supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Mardonio Jiménez, informó que la fuente radioactiva fue extraída del contenedor del camión encontrado y que ésta no generó riesgo a la ciudadanía ni al medio ambiente. No existe riesgo ahorita para la población y el público, etc. Y aparentemente, bueno, tampoco para el medio ambiente. En la zona del hallazgo se implementó un fuerte operativo de seguridad. Vamos a ver hasta qué distancia es, digamos, conveniente acercarse y vamos a planear e instrumentar todo lo que corresponda para, digamos, volver a un lugar seguro, a un blindaje seguro, esa fuente radioactiva. El contenido radioactivo proviene de cobalto 60, un elemento altamente tóxico y peligroso que bajo control estricto sirve para eliminar células cancerígenas. También se utiliza para esterilizar equipos médicos y para irradiar alimentos. Un inadecuado manejo del cobalto 60 puede causar la muerte en pocos minutos. El material radioactivo era utilizado con fines médicos en un hospital de Baja California. Como ya estaba en desuso, fue trasladado al centro del país donde tendría que haber terminado en un depósito de desechos tóxicos. El vehículo con la sustancia radioactiva fue robado la madrugada del 2 de diciembre en Hidalgo después de que salió de Baja California el pasado 28 de noviembre. El chofer de la unidad, Valentín Escamilla Ortiz, explicó que fue asaltado y obligado a bajar del vehículo por dos sujetos que lo increparon cuando se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera para descansar en un poblado del municipio de Tizayuca, Hidalgo. Con información de Enrique Martínez, Noticieros Televisa. Hay una pregunta, ¿el ascolta que tiene que llevar de seguridad este tipo de transportes en este tipo de misiones, dónde estaba? El director de supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, Mardonio Jiménez Rojas, confirmó que los ladrones que robaron este camión manipularon el material radioactivo y que por eso su salud, incluso su vida, está en riesgo. En entrevista con Foro TV explicó que la caja con el cobalto 60 estaba abierta y que el material radioactivo fue sacado efectivamente del contenedor. Sacaron de la caja del camión y de la caja sacaron el contenedor que venía, donde venía la fuente radioactiva. Por curiosidad o por lo que usted quiera, intentaron y lograron sacar esta fuente. No sabemos exactamente dónde estén estas personas. Lo único que le puedo decir es que seguramente han estado sufriendo los efectos biológicos de la radiación severos. Seguramente nos vamos a enterar de quién fue, porque evidentemente estas personas van a ir a parar a algún hospital y nos vamos a enterar. Dijo que la situación está bajo control, que no hay riesgo para la población ni para el medio ambiente, pero advirtió que los que sí están en peligro son los ladrones, porque estuvieron expuestos a este material radioactivo. Mire, el síndrome de radiación aguda es casi de inmediata problema de vómitos, quizás ya ahorita los tengan. Y por supuesto, hemorragias muy, muy, muy intensas de los órganos internos. Recuerde usted que somos el 75% agua, el ser humano. Entonces nosotros la radiación lo que hace es empezar a disociar todo el tejido y los líquidos. Ya ha recibido una intensa dosis de radiación, aunque haya una atención médica, lo más seguro es que haya un deceso o decesos. Bien, ese es un llamado, lo voy a decir así, a los ladrones para que acudan a un hospital. Su vida está en riesgo. Le hablaba usted, le hablaba usted de dónde estaba la escolta de seguridad. De esto habló también el director de supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. No llevaba, o sea, pudo haber cometido esta empresa en ese transporte, errores graves y fallas en el protocolo. En el transporte del material radioactivo siempre se pide por condición de licencia que vayan dos personas. Que vaya también una escolta. Una escolta en conocimiento de protección radiológica. Se pide que haya una, digamos, escolta de seguridad física. En este caso no estamos todavía muy seguros si llevaba la escolta de seguridad física. Las probables sanciones a las que se haya hecho acreedor la empresa transportista, eso ya lo veremos más adelante. Eso se informó a la Comisión Internacional de Energía Atómica y también a las Naciones Unidas que estaban participando en apoyo en esta búsqueda. Que el Senado...